Hola de nuevo. ¿Sabes que si te has matriculado en determinados programas de doctorado de la UAB, podrás acceder gratuitamente al programa de detección de similitudes Turnitin? Con Turnitin podrás valorar el contenido de tu investigación relacionada con la tesis doctoral y detectar el nivel de similitud respecto a otras obras. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué programas de doctorado tienen acceso a Turnitin? Los podrás encontrar en esta página web. Ah, y recuerda que si perteneces a alguno de estos programas de doctorado, deberás entregar el informe de similitudes antes de depositar la tesis. Y si no formas parte de ninguno de estos estudios, en Internet puedes encontrar algunos programas gratuitos de detección de plagio.